Hola, soy Lucas, integrante de Yashilu y hoy venimos con un nuevo video es un video diferente porque no es el video normal de risas y chistes que hacemos es un video especial que no hemos subido video justamente por esta razón que es que fui a otro departamento a competir en canto y bueno, se trata de eso, les voy a dejar mi presentación y espero que les guste, chau ¿Canta Lucas y? ¡Ahora sí me gustó! ¡Buenos señores! Deja que abres Deja que hoy te cuente Como que más que te vayas Entre la clima Déjame verte Una despedida Que ya me pierdo en este infierno El ver Que hoy olvidas Para de los pies El reloj que nos controla Que no nos deja ser Y apague en el sol de una vez Recuérdame Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu bien Ahora que tu bien ya se fundió con su piel Su mundo quiere Y tú no piensas volver Y tú no piensas volver Donde te vayas Donde te vayas Donde piensas Y te vayas Donde vayas En ella No voy a perseguirte Cuánto le llamas Besa como un bello show Dime que aún no te ha tocado Como lo hicieron mis dedos Para de los pies Para de los pies El reloj que nos controla Que no nos deja ser Que apague en el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu bien ya se fundió con su piel Su mundo quiere todo a ti Y tú no piensas volver Y si supieras la armonía Decir adiós de verte Y no volver a verte más Si pudieras de vivir Prometeme búscame Como una vez me hiciste Porque te vas Porque te vas Y yo me pierdo Mi cuerpo entero En llamas Recuerda Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Y después Ahora que tu bien ya se fundió con su piel Su mundo quiere todo a ti Y tú no piensas volver No volverás a ti No volverás a ti Yo te lo pido, mira El jurado Hola, buenas noches Buenas noches Ahora en eso es una familia También sos sobrino del Coserito, ¿o no? ¡De nada! Bueno, lo único que te voy a decir es que la genética está presente ahí. No hay nada más para decir. Abajo, felicitarme. ¡Hijo de este! La carta se mete en semifinales por unanimidad del jurado. Está en la semifinales... ¡Lucas Silva! ¡Gracias! ¡Seguimos! Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les dejamos nuestras redes sociales acá abajo. Y suscríbanse a nuestro canal y denle me gusta al video. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!